Hoy me voy con pello ahí de Tete y muero ni en mi bar Se amogera la cautiva Hoy coreña pues que me Se fue a la yatape Acá no me enseñaron más Por ahí fue su perecoba Arema y ñoga tu pe Serenona la cautiva Serenona y tajame el pe Añeo peca agüepe Añore y core sufrí Se toica tu te a veí Y te ama en la suvi Añorado de pupuí Oigo la niña putí Andere gente andere gente Añorado de pupuí Hoy me de pupuí cobeba Se colanzó a Yaramí Y entrena ya huiré ire Y con el caular huape Nere se mi seren dape De Jaragüí no yo ni Música Música Solo yo te va, que se hizo agua mora y tu Hoy coja no hace pupú, mantere y caicupate O hurra no es serenate Hay pepo pe, se te yú